Música Fueron años buenísimos, ahí veo fotos de momentos divinos que hemos vivido acá, así que eso es lo mejor recuerdo, tengo dos hijos nacidos aquí, así que muy bien Música Que vuelva a Valencia, está buenísimo Esas noches de Mestalla de Champions son inolvidables Música Tiene con qué, siempre busca rearmarse para volver a vivir esos momentos, yo creo que sí, que tarde o temprano llegaron Música